Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Conde y iniciamos un nuevo curso en videotutoriales.com Un nuevo curso dedicado a Ubuntu y en concreto dedicado al trabajo con servidores en Ubuntu Cuando nos referimos a servidores nos referimos a la instalación, configuración y uso de servidores HTTP Pero también servidores mail o FTP por ejemplo Muchos de los avances en las tecnologías de computación tienen mucho que ver con lo que se denominan en inglés las killer apps Que no sé muy bien cómo traducir, pero sería algo así como aplicaciones rompedoras Pero creo que sí que se entiende muy bien lo que quiere decir Son ese tipo de aplicaciones que de pronto atraen a la gente y que se convierten en imprescindibles En la evolución del panorama tecnológico Por ejemplo, en la actualidad la eclosión de YouTube, esa aplicación online Que resume y muestra todo lo que define esta nueva etapa de la web También podríamos poner como ejemplo Firefox quizás en menor medida de momento Y Linux, pues de entrada habría que decir que no O mejor decir no, pero, porque Linux ya hace mucho tiempo que ha sido una auténtica killer app Ha triunfado como elemento imprescindible del llamado LAMP Linux, Apache, MiSQL y Perl o PHP según los gustos Linux tiene una muy sólida presencia en el mundo de los servidores desde hace ya años Lo que por un lado demuestra, para lo poco que sirve, tanto predicador Que en fin, siempre suelen ser niñitos o niñatos Que tienen tanto volumen de voz como pocos conocimientos Y que actúan como si fueran los tifosis del Madrid o el Barcelona Cuando hablan de estos temas que son desde luego mucho más serios La plataforma integrada LAMP no se expandió porque estos tifosis estuvieran gritando Lo buenísimo que era su equipo o su sistema operativo Y la mierda que era el resto Se expandió simple y llanamente porque era un producto de excelente calidad LAMP se consolidó porque ofrecía una alternativa robusta, potente, rápida, segura Totalmente integrada, open source y gratuita En definitiva, de verdad ofrecía un producto mejor que la competencia Y eso explica su enorme éxito Éxito en el que sin duda ha jugado un papel clave el servidor Apache Servidor que en la actualidad copa el mercado de los servidores web o HTTP Con en torno al 50% Aunque se haya reducido un poco en los últimos tiempos Ante la fuerte competencia de otros servidores que han tenido que mejorar No les ha quedado otro remedio Incluidos los de la propia Microsoft Llegará Linux alguna vez a triunfar en el mundo de los PCs como lo ha hecho en el de los servidores Pues aplica exactamente lo dicho para la plataforma LAMP y tendrás la respuesta No hace falta que los tifosis se desgañiten y denigren al competidor Eso da exactamente lo mismo Distros Linux cada vez más amigables Programas cada vez mejores y más variados Incluso lo que creo que es una de las claves cada vez más integrables Tanto con su orientación online como con su integración con otros sistemas operativos Mediante virtualización o otros sistemas La mayoría queremos sistemas operativos que nos amplíen las posibilidades de trabajo Y no que nos las limiten La especialización está muy bien en el ámbito empresarial en el que se necesita Un sistema operativo y aplicaciones que hagan trabajos muy concretos En los PCs siguen siendo el mundo individual Y lo fundamental en el mundo individual es la libertad, no la limitación Ubuntu va por ese camino A eso ya dedicamos todo el anterior curso Porque ahora vamos a ver como Ubuntu también puede jugar un importante papel En el terreno de los servidores Incluso las noticias que envía últimamente Canonical La empresa que está detrás del desarrollo de Ubuntu Hablan de que se va a centrar en los próximos tiempos En aumentar todas las opciones y posibilidades que ofrece Ubuntu para trabajar con servidores Trabajo con servidores que de momento es lo que económicamente ha aportado beneficios A todo este conglomerado de empresas que ha surgido en torno al mundo open source Si alguien ha visto el documental que está muy bien Que se denomina código Linux Una de las cosas que más puede llamar la atención Pero yo creo que está muy bien Es cuando habla determinada gente de la Universidad de Stanford Sobre todo que después de sentirse atraídos por la GNU Y sobre todo por la aparición del sistema operativo creado por Linux Normal Empezaron rápidamente a preguntarse Si está muy bien, funciona perfectamente Pero ¿Cómo se puede hacer negocio con esto? Yo creo que es una mentalidad que abre posibilidades En ese momento lo que vieron era que era en el mundo de los servidores Y sobre todo en el asesoramiento En el que podían encontrar un medio de beneficiarse De un sistema tan robusto y tan potente como es el de LAMP Así fueron surgiendo empresas como Red Hat y otras empresas Que se han convertido en auténticas empresas Algunas de las cuales incluso cotizan en bolsa en la actualidad Pues como decía, Canonical acaba de anunciar en la Ubuntu Live 2007 Su proyecto para crear un servidor basado en Ubuntu Y orientado hacia la pequeña y mediana empresa Con un horizonte en los próximos dos años Pues sobre esto va a ir el nuevo curso de Ubuntu Ubuntu para trabajar con servidores Y desde luego faltaría más Empezamos con Apache La joya de la corona del mundo open source en mi opinión Y sin duda una de esas killer apps, aplicaciones rompeduras Que en su momento cambiaron el panorama tecnológico Y sin duda la primera gran astilla Que ha contribuido a desmoronar el monopolio Que había casi alcanzado Microsoft En la World Wide Web Los servidores son servidores web Y los clientes son típicamente navegadores Como Firefox, que estamos viendo ahora en pantalla Opera o Internet Explorer Para recuperar una página web o cualquier otro recurso Lo que hacemos es escribir su dirección Como ponemos aquí Que realmente se trata de un URI Uniform Resource Identifier El identificador de recursos uniformizado Eso lo escribimos en el navegador El navegador se conecta con el servidor Que es el encargado de localizar ese recurso pedido Y lo devuelve como un string de información Que el navegador interpreta y nos muestra en pantalla Que es lo que aquí vemos por ejemplo En fin, ya hemos hablado en muchísimos cursos Sobre esas relaciones entre cliente y servidor En el dominio web No va a ser eso lo que dediquemos este curso Pero creo que sí, por lo menos una idea general Era necesario darla En la actualidad los navegadores pueden entender muchos otros protocolos Además del HTTP Incluyendo el protocolo FTP De File Transfer Protocol O el protocolo POP De Post Office Protocol Para los mails Y por ejemplo el NNTP Para las famosas News o el uso del Usnet Famosas en otros tiempos En este momento realmente en una enorme decadencia El protocolo que estemos usando Está codificado dentro de la URI Como decíamos antes Como vemos aquí Delante aparece HTTP Pero podría aparecer en otros casos HTTPS para conexiones seguras O puede aparecer FTP Con lo cual indicaría el tipo de protocolo En esa transferencia O en esa comunicación Cliente, servidor que se lleva a cabo El protocolo Siempre como decíamos aparece dentro de la URI Tiene que aparecer Y es lo que se conoce en la terminología NERT Como el esquema Y en general siempre la estructura De como son este tipo de direcciones Responde a un esquema En este caso como decíamos puede ser HTTP FTP HTTPS O de otro tipo Posteriormente El host Y posteriormente el nombre de la ruta Al sitio al que queremos ir Por tanto la otra cara de un navegador web Que todos estamos tan acostumbrados a utilizar Es el servidor web Que aunque no lo veamos Estamos comunicando con ellos constantemente Es la aplicación que realmente localiza Y suministra los contenidos Que escribimos en una dirección En el navegador Cualquier servidor web moderno Debe cumplir al menos Con estos requisitos resumidos Que aquí vemos Para empezar Tiene que ser flexible Y configurable De ese modo hace mucho más sencillo Añadir nuevas capacidades Sin necesidad de tener que estar reinstalando Constantemente el servidor En segundo lugar Tiene que soportar autentificación Para poder limitar los usuarios Que pueden acceder a páginas específicas O a sitios web completos Tiene también que soportar aplicaciones Que generan dinámicamente páginas web Como puede ser Perl O PHP Por ejemplo Tiene también que poder mantener logs Que puedan rastrear peticiones A varias páginas De modo que podamos identificar problemas Posteriormente Y tener por ejemplo Estadísticas sobre el uso del sitio Y por último Tienen que soportar también Comunicaciones encriptadas Entre servidor y navegador Para garantizar La seguridad de las comunicaciones Por ejemplo Como todos podemos ver Para llevar a cabo Transacciones económicas En la red Si no hubiera encriptación Sería prácticamente imposible Por la inseguridad Dar datos Muy sensibles Pues todo esto Y mucho más Lo tiene Apache Es un servidor web Que evolucionó A partir del HTTPD NCSA Que hace referencia Al nombre Del centro nacional Desde luego De los Estados Unidos Para las aplicaciones De supercomputación En este caso Sí El lugar donde inventaron Se puede decir El primer sólido Servidor web Un lugar de aplicaciones De supercomputación Hay otros sitios Que se llaman De supercomputación Que yo no sé Que supercomputan Porque no veo Que hayan creado Nunca nada En su vida Aparte de Dernar recursos Y chupar un montón De dinero No sé realmente Lo que hacen En este caso Sí Que es un buen ejemplo De cuando se lleva El nombre Con todo el merecimiento Pues uno de sus desarrolladores Primarios En parte Lo mismo que Richard Stallman Acambó saliéndose De ese proyecto Se trata De Rob McCool Y junto con Otros cuantos fans Siguieron desarrollando Y auténticamente Pacheando Por libre Ese servidor De la NCSA Y pasaron a acabar Llamándole El servidor Apache En el sitio web En la actualidad Dicen que Se llama así Por que Respetan mucho La resistencia Y dureza De la lucha De ese gran pueblo Apache Y que por lo tanto Quieren compararla Con la resistencia Y lucha De su servidor web Entre el mundo Nerd Se sabe perfectamente Que la razón No es esa Es realmente Una broma En sus inicios Porque en un principio Este servidor No era más que Una serie de Paches O pacheos Lo que se llaman Paches En inglés Sobre el Server web NCSA De ahí Era simplemente Un servidor De paches Y por lo tanto De ahí apareció El nombre Apache Aunque es cierto Que desde aquella Se ha reescrito Y se ha Reconvertido Totalmente Pero mantiene Su nombre Apache Y que su origen Es realmente ese Era un servidor web De paches En la actualidad Existen dos versiones De Apache Las dos siguen Totalmente operativas Aunque en la actualidad Se usa más Apache 2 Los servidores Apache Sirven más contenido web Que ningún otro servidor Incluso hasta hace poco Más que el resto De los servidores juntos Y en la actualidad Sigue acaparando Cerca del 50% Del mercado De servidores Creo que solo con esto Serviría para cerrar la boca Esa gente que sigue diciendo Que el mundo open sur Son programas libres Gratuitos Pero en fin Que no son Tan buenos Como pueden ser otros Simplemente por ser de pago Es gente que sigue Sin entender La mentalidad De la web Esta nueva realidad Que se abre con la web Y desde luego Apache es un muy buen ejemplo De como los productos open sur No solo pueden ser mejores Sino ese trabajo Añadido de miles de personas Los convierte En muy superiores A los productos cerrados Eso yo creo Que de nuevo Vuelvo a repetir Que no los tifosis Sino esa realidad Es la que a la larga Va a acabar Haciendo desaparecer O por lo menos Haciendo modificar profundamente Las aplicaciones propietarias Que están perdiendo terreno Día a día Por esa razón Es por ejemplo Lo que ocurre Con Firefox Comparar en estos momentos La calidad Y las prestaciones De Firefox Con las de Internet Explorer Simplemente es de risa Yo por lo menos Es mi opinión Intento siempre En estos temas Ser muy comedido Y sobre todo Muy respetuoso Con gente que hace Trabajos tan magníficos Como puede ser Office Que también me sigue pareciendo Esta última versión Muy buena Pero en otros casos No ocurre Y en el caso De los navegadores Yo creo que hoy por hoy Firefox es el Que más prestaciones Ofrece con mucha diferencia Y eso se debe A que miles y miles De personas Pueden contribuir A mejorar el producto Y añadir extensiones Que le permiten hacer A Firefox Realmente cualquier cosa Esa es la potencialidad Real del mundo Open Source Y ahí es donde está Su fuerza No en desgañitarse Ni en insultar Al adversario Que en este caso O al competidor Como se le quiera llamar Sino en la realidad Ofrecer mejores productos Y el mundo Open Source Ya lo está haciendo Ese es el camino Esas empresas Que sigan preocupándose Por la piratería Y todas esas historias Recuerdo también Otra escena Muy buena Casi al principio De el documental Código Linux Cuando uno De una de las personas Que desarrolló Todo el mundo GNU Comenta que se encontró En un extensor Con un ejecutivo De Microsoft Y cuando Después de saludarlo Cuando dice Te conozco Y dice Si soy tu peor pesadilla Siempre hablando A nivel de aplicaciones Pero lo cierto Es que no es la piratería La peor pesadilla Para los programas propietarios Es el mundo Open Source Que a medida que se vaya consolidando Desde luego Va a ser la peor pesadilla Para los programas propietarios Con la eclosión Del mundo Online Y la cantidad De aplicaciones Online Que aparecen Que en sí Ya son también Aplicaciones Abiertas Pero que sobre todo Utilizan Hace poco Vi unas estadísticas Sobre qué Plataforma Utilizan Pues sistemas Como DIG O los que más Realmente Están hoy Consolidándose en la red Y todos utilizan Apache PHP MiSQL La mayoría Corren sobre servidores Con Linux Por lo tanto Es una vez más La prueba De que La mayoría De las aplicaciones Que se mueven en la web Apuestan por el software libre También Además Otra de las ventajas Que ofrece Apache Es su carácter integrador Funcionan los principales Sistemas operativos No limita Sino que al contrario Integra Se puede utilizar también Lo mismo en Linux Que en Windows Por ejemplo En muchos de los cursos Que hemos hecho Como el de PHP MiSQL Hemos utilizado WAMP Que es algo así Como el LAMP Pero para Windows De ahí la W Que lleva al principio Pero hace referencia También a Windows Apache MiSQL Y PHP Esto Yo creo que Para Apache Amplía su potencialidad Y aunque Apache Y Linux Sean casi una pareja De hecho Y muy bien Avenida Apache puede utilizarse También con Windows Sin problema Ninguno Pues después De esta introducción Vamos ya Directamente Con cosas Más operativas Más concretas Vamos a ver Cómo instalar Apache En Ubuntu Más adelante Veremos cómo Instalar un Paquete Que igual que el WAMP 5 Que decía antes Será con XAMPP Que hace justo Lo mismo Ya nos instala Tanto Tanto el Apache Como PHP MiSQL El PHP MiAdmin Para la administración De las bases de datos Y por lo tanto Ahorra mucho trabajo Aparte de que nos presenta Una interface Muy cómoda Para movernos Por tanto Creo que En el momento de instalarlo Por lo menos En mi caso Creo que es La mejor opción Pero eso No impide Antes que veamos Cómo instalar Directamente Apache Y ver también A partir de eso Algunas características En cuanto a La forma en que se localiza Dentro de los directorios De Ubuntu De un sistema Linux En general Para empezar Decir Creo que también fue lo que más repetí En el curso Sobre Ubuntu A nivel de usuario Pero que es verdad Y creo que por lo tanto Hay que resaltarlo No sé por qué razones Parece que hay alguna gente Que prefiere Seguir manteniendo Todo el mundo Linux Dentro de una especie De oscurantismo Solo para una especie De élite Cuando no es nada Realmente así Cualquiera que haya Simplemente Trabajado con algo De código de programación Pues todo lo que tiene que ver Incluso con el uso De la terminal En Linux Pues es simplemente Muy sencillo Comparable a Yo recuerdo Hace ya muchos años Cuando en el IRC Pues tenías que llevar a cabo La escritura de algún comando Hacer aliases Que te facilitaba el trabajo Pues es lo mismo Que estamos haciendo aquí En la terminal No va más allá Esto no es programar Ni mucho menos Así que cualquier persona Que tenga un nivel básico En programación Pues esto De escritura en la terminal Pues simplemente Es casi como Darle un icono Lo que pasa es que En lugar de darle un icono Tienes que escribir Tres o cuatro letras Esa es la diferencia La instalación La instalación de nuevo Se puede hacer De distintos modos Incluso puede variar Según Como hayas instalado Ubuntu Se puede instalar Desde Synaptic Pero siempre es más seguro Porque te garantiza Que vas a instalar Todos los paquetes Hacerlo directamente Desde la terminal Y se puede hacer Bien utilizando AppGet Install Que ya vimos En distintas ocasiones Pero también se puede hacer Con otro comando Que es el comando Actitude Y en este caso Es mejor usar Este comando Actitude Ahora simplemente Lo pongo Para verlo Actitude Ahí puedes verlo Porque con eso Nos aseguramos Que va a instalar También El resto De los paquetes Añadidos Necesarios También Como ya decíamos Antes En la actualidad Están disponibles Dos versiones De Apache Y que cuentan Con diferentes paquetes Tienen diferentes dependencias Y por lo tanto Tenemos que decidir Primero cuál instalar Nosotros nos vamos a centrar En instalar El servidor web Apache 2 Para instalar El servidor web Apache Simplemente Tienes que hacer El proceso Es muy similar Pero escribiendo Simplemente el nombre Apache En lugar de Apache 2 Vamos a ver Por tanto Cómo instalarlo Pues para instalarlo Vamos a empezar Borrando esto Y sudo Para hacerlo Como administradores El nombre De la aplicación Que decía Aptitude Y ahora R Install Y el nombre Apache 2 Simplemente esto Es lo que Tenemos que escribir Ahí lo vemos Para llevar a cabo La instalación Hecho esto Pulsamos Enter Nos va a pedir El password Como siempre Y una vez Leído el password Ya inicia El proceso De desempaquetado Va a tener que descargar Y posteriormente Llevar a cabo La instalación Como ocurre siempre Al igual que En la instalación De forma gráfica En la que van apareciendo Ventanas Que tenemos que ir dando Adelante Mirando Aquí ahora nos dice Que tiene que descargar Los archivos Lo que pesan Si queremos instalarlo Ponemos simplemente Que sí Y va a empezar La descarga Y el proceso Como siempre Automatizado Y una vez Descargado E instalado Ya tenemos El Aquí El ok Ya tenemos El servidor Apache Preparado En Nuestro sistema Operativo En nuestro ordenador Para funcionar Vamos ahora Como vemos aquí Va indicando Los directores Donde lo ha instalado Aquí de momento Nos dice que está Utilizando La dirección interna 127.0.1.1 Vamos ahora A partir de esto Que ya está instalado Ver Como se distribuye Dentro del sistema De archivos De linux Como podemos acceder A la configuración Como podemos acceder Al directorio Online o activo El www En fin Ver lo general Sobre Apache Aunque ya digo Que después veremos También como instalar XAMPP Para hacer este mismo Proceso Incluido Junto con el de PHP Mi SQL Y PHP Mi Admin Que también podrían Instalarse Igual que hicimos Con Apache 2 Pero yo creo que Este tipo de paquetes Tipo XAMPP Faciliten el trabajo Y sobre todo Ya nos lo tienen Integrado De un modo Más Sólido Una vez Instalado El Apache Vamos a Echarle un rápido Vistazo A las localizaciones Por defecto De los archivos De configuración De los binarios Y del contenido Asociado con el Servidor web Apache Donde se encuentran Dentro de nuestro Sistema Ubuntu Vamos a ponerlo Para empezar En varias imágenes Puedes parar El vídeo Y verlo Irán también Junto con el Vídeo tutorial Estas imágenes Para guardar Esta información Que creo que puede ser Importante En determinados Momentos Aquí vemos Un segundo grupo De las localizaciones Explicando Lo que se encuentra En cada una De ellas De todos modos Lo veremos ahora También de modo rápido Desde el propio Ubuntu Y aquí está El tercero Estos son todos Los archivos O directorios Que nos interesan Vamos ahora A profundizar un poco más Desde el propio Sistema operativo Vamos entonces Resumir lo fundamental De la localización De esta instalación Que hemos hecho De Apache Vamos a Nuestro sistema De archivos Y en la instalación La vamos a encontrar Dentro del directorio ETC Y aquí tenemos El directorio Apache 2 Este directorio Es el que contiene Los archivos De configuración Para el servidor Web Apache 2 Lo abrimos Y aquí vemos Para empezar El archivo primario De configuración Que es el archivo Apache 2 Conf Después de este Vistazo A la localización De los archivos Veremos como Configurar el servidor Apache Seguimos Dentro de este Directorio Apache 2 El directorio Conf D Ahí lo vemos Que contiene Las directivas De configuración Local Para Apache 2 Puede ser Por ejemplo Paquetes Asociados De terceras Partes O instalados Localmente De momento Acabamos De instalarlo Por lo tanto Solo tiene esta Información Pero Todos esos Paquetes De terceras Partes O instalados Localmente Se localizarán Aquí Vemos Por otro lado Un archivo El archivo Embars Que contiene Las variables De entorno Que Configuran El script Apache 2 CTL Para manejar Con el servidor Web El directorio Most Available Los Most disponibles Que justo Lo que Tenemos aquí Son los módulos Apache 2 Que están disponibles En los archivos De configuración Aquí los tenemos Todos Y el otro Directorio El de Mod Enable Que en este caso Son los enlaces Simbólicos A módulos De Apache 2 Habilitados Y también Sus archivos De configuración Estos Se localizan Dentro del Directorio Que acabamos De ver Ahora El directorio Most Available Es donde Se encuentran El otro Como ya hablamos De ellos Son enlaces Simbólicos De aquellos Que se encuentran Activos Y como vemos También cuenta Con los directorios Size Available Y Size Enable Que en este caso Lo que hacen Igual que con los mobs Pero con respecto A los sitios Los sitios Que están habilitados En este caso Como vemos Solamente tenemos El sitio por defecto Y los sitios disponibles Que en este caso También es el mismo De nuevo Como vemos aquí Es un enlace simbólico A este otro Que se encuentra aquí En la estructura De directorios Se encuentran Otros Archivos Archivos Que se han instalado Y también necesarios Por ejemplo Dentro de Default Seguimos en ETC En ETC Default Aquí tenemos El archivo Apache 2 Ahí lo vemos Un archivo De configuración Que determina Es donde hay que Determinar Si El Apache Debe iniciar Automáticamente Un boot Time También dentro De ETC En el directorio Init Init D Aquí lo tenemos Se encuentra También Otro archivo De nombre Apache 2 Aquí lo vemos Que es un script De el shell Y que usa Una utilidad La utilidad Apache 2 TTL Para empezar O detener El servidor Apache Es aquí donde se encuentra En el directorio Init D Dentro de ETC Seguimos en El directorio ETC Y aquí también Tenemos Un archivo El archivo Mime Types Aquí tiene que Andar Aquí lo tenemos El archivo Mime Types Que lo que hace Es determinar Los tipos de archivos Por defecto Mime Que significa Multiple posts Internet Mail Extensions Por lo tanto Para los mails Y las extensiones Que están asociados Con este tipo De archivos En fin Vamos a otro Directorio También en la raíz El directorio USR Donde se encuentran Varios archivos Importantes Para el trabajo Para el trabajo Apache Aquí dentro De USR S-Bin Tenemos El archivo Apache 2 Que es el ejecutable Para el servidor Web Apache 2 Y el archivo Apache 2 TTL Del que hablábamos Hace un rato Que es un script Administrativo De el shell Y que simplifica Todo el proceso De iniciar Parar Reiniciar Y monitorizar El estatus Del servidor Apache Web Es esta aplicación La que lo lleva Acá Dentro del directorio Share Se encuentran Varios archivos También importantes En este caso Uno que es el de Apache 2 Dock Que no lo instalamos Para ello hay que instalar Otro paquete Que es el paquete Apache 2 Dock Package Podemos hacerlo Tanto desde Synaptic Como desde la terminal Poniendo Simplemente el nombre Por ejemplo Usa Synaptic Pon Apache 2 Y aparecerá Este Apache 2 Dock Package Con el cual Si te interesa Puedes instalar Toda la documentación Relacionada con el Apache Aunque también puede verse online Pero nunca está de más Tenerla instalada Aparecería aquí También en este directorio En este momento Por eso no se encuentra Se encuentra Además de Esto también Dentro del Apache Docks El icons Que son los iconos Por defecto Que utiliza Apache 2 Y por último Ya de modo rápido Para no eternizarnos Dentro del directorio Bar También se encuentran Varios archivos Importantes Por ejemplo Todos los que tienen que ver Con el log Que es la información Que se va guardando Monitorizando Se encuentra también aquí Tenemos aquí Dentro de Barlog Apache 2 Y aquí tanto Todo el log De los accesos Como de los errores Se encuentra también Aquí dentro Hay aún Algún otro archivo Más Te remito A las imágenes Que irán también Con el videotutorial Y que ya habíamos Antes en el videotutorial Puedes parar la imagen Para ver un poco más De información Aunque lo fundamental Y lo que nos interesa Ahora para seguir Lo hemos visto Ya aquí Porque como ya decíamos Antes Los archivos De configuración Para el servidor Apache 2 Se localizan En el directorio ETC Apache 2 Los que veíamos Al principio Vamos a ir A ese directorio ETC Apache 2 Los archivos De configuración Para los sitios web Que están disponibles En el servidor Se localizan En el directorio ETC Apache 2 Sites Available Aquí como vemos Es donde tenemos Que localizar Los archivos De configuración Que después Tendremos que crear Un enlace simbólico Para que funcione Dentro de Size Enable Podemos crear Nuevos sitios Pero como vemos Ya aparece uno Creado por defecto Con ese nombre De default Que es el que vamos A utilizar Veamos para empezar Lo que ocurre De momento Si en el navegador Ponemos el nombre A localhost Donde es el Directorio de inicio Para nuestro servidor Si lo hacemos así No nos aparece Una página Sino que como vemos Nos aparece El enlace Para el propio Directorio De el servidor Vamos ahora Entonces desde configuración Ver como hacerlo Para empezar Decir El sitio Que es el más importante Donde tenemos Que guardar Los archivos Que queremos Que se vean Online Ese directorio Se encuentra Dentro del Directorio Bar En la raíz Y con el nombre www Aquí dentro De este directorio Todo lo que coloques Como ves Antes aparecía En el que Víamos que era Esto El archivo Que aquí Se encuentra Todos los archivos Que coloquemos Aquí Aparecen directamente Y pues Llevamos aquí Un archivo Y posteriormente Escribimos Localhost Y el nombre De ese archivo Aparecerá en el navegador Vamos entonces Ver El archivo Default Que se encuentra Dentro de Sites Available Como ya dijimos Varias veces Vamos a abrirlo Desde la terminal Por temas de permisos Para poder Llevar a cabo Modificaciones Sin problemas Vamos a abrirlo Con IMAX Ponemos la ruta Completa Ya desde aquí Para abrirlo En ETC Apache 2 Sites Available Haciendo el nombre Creo que es así Default Y ya Si no pusieras El password Era necesario ponerlo Y ya aquí Tenemos abierto Y ahora con privilegios De administrador Para poder modificarlo Este archivo De configuración En el que ya También vimos En el curso Como movernos Y como llevar a cabo Modificaciones Como vemos Por ejemplo Aquí al principio Aparece El E-mail Del administrador Este no va a ser Desde luego Aquí si queremos Podemos cambiarlo Y poner Un e-mail Que si funcione Que será que quede Relacionado con El propio Servidor Vamos a poner Por ejemplo Este Y así Ya tendríamos Esto configurado En el próximo Video tutorial Veremos Como configurar Servidor mail Y también Si quisiéramos Como crear un alias Para ese mail O para cualquier otro Y en la línea Que nos interesa Ahora Para que se nos presente En pantalla Algo distinto A lo que Veíamos antes Que es el Directorio Y queremos que se muestre Una página Aquí simplemente Tenemos que indicar La página por defecto De la URI El recurso Por defecto Como veis Aquí está comentado Y lo que hacemos Es borrar esto La palabra esa El palabra Descomentar Que ya he utilizado En alguna ocasión De este modo Ahora Cambiando esto En esta línea Si que ya nos va a llevar Directamente A la página Que está dentro De este directorio Y no nos va a mostrar El directorio Sino la página Es una página Que también Simplemente tiene Un mensaje De información Pero Ya vemos Como aquí Lo único que quede hacer Por lo tanto Es quitar de aquí La almohadilla Y por tanto Que se ejecute Y que se redireccione A este directorio En concreto Guardamos el archivo Por lo tanto Eso ya se le aplica Pero ahora También Para que Apache Use esos cambios Tenemos que reiniciar El servidor Para que vuelva a leer La configuración Y por lo tanto La aplique La nueva configuración Como decíamos antes La aplicación Que lo hace Se encuentra Dentro de El directorio InitD Vamos entonces Colocarnos allí Apache2 Y simplemente Pues es Restart Que es lo que queremos hacer Que reinicie Como vemos Lleva a cabo Un reinicio De el servidor Una vez reiniciado Si vamos de nuevo Al navegador En la misma dirección Localhost O se vea Como ahora aparece Otra página En este caso Pone esto En inglés Pero también Podemos ir nosotros Aquí Al sitio No se si lo tengo Aquí abierto Pero bueno Ya sabemos Donde se encuentra En este caso En bar En bar Desde luego Podríamos cambiar Los permisos CH MOV De directorios Y archivos Para poder hacerlo Directamente Desde los gráficos Pero también Está bien Praticar con la terminal Que al final Es realmente sencillo Vamos ahora Simplemente Pegar Para no estar escribiendo Pero aquí tenemos Sudo Y max Y la ruta Que nos lleva A ese archivo En concreto Al pulsar Se nos abrirá Aquí lo tenemos Y ahora simplemente Aquí lo que tenemos Que hacer Es modificar el contenido Y voy a poner Lo que queramos Por ejemplo Podemos poner cualquier cosa Vamos a cumplir Con la ortografía Y ahora simplemente Aquí sí Como tenemos permisos Lo guardamos Y esto ya está guardado Si una vez hecho esto Volvemos ahora al navegador Y lo recargamos Observa como aparece El contenido Por lo tanto Ya tenemos Nuestro servidor Funcionando Tenemos nuestro servidor Apache funcionando Pero hablábamos Antes de que normalmente Se denomina A todo esto Como LAMP Porque suele siempre Estar relacionado Apache Con PHP Y SQL Decíamos Al hablar De lo que debe tener Los requerimientos De un servidor Que su soporte Para lenguajes dinámicos Como PHP Y bases de datos Son imprescindibles Por lo tanto Vamos a ver ahora Como instalar Un paquete El paquete En este caso XAMPP Que nos permite Tener todo eso Al Apache También incluido Dentro de Nuestro sistema operativo Ya con un servidor Preparado Para llevar a cabo El trabajo necesario En la creación De páginas web Antes de ir Con la instalación De XAMPP Vamos a desinstalar Este Apache Vamos a hacerlo de nuevo Con aptitude Vamos a usar Remove Y se lleva a cabo El proceso De desinstalación Porque ahora con XAMPP Nos va a volver a instalar Apache Por lo tanto Vamos a dejar esto limpio Para que lleve a cabo La instalación Desde XAMPP De todo el paquete Vamos entonces Con la instalación De XAMPP Y la configuración De una red LAMP Totalmente operativa Con Linux Apache Mi SQL PHP Y PHP Mi Admin Además de todo lo necesario Para poner Nuestro sitio web dinámico Online Desde nuestro ordenador Convertido En un auténtico Servidor web Para empezar Vamos a descargarnos XAMPP Desde su página oficial Aquí tenemos La página Desde la cual Podemos descargarlo Desde luego Para Linux Como vemos ahí Y siempre Descargarse La última versión Aquí tenemos La posibilidad De instalarla O de actualizar Desde una versión anterior Vamos de momento Instalarlo Como vemos Un 52 MB Simplemente pulsamos Para que se inicie La descarga Una vez descargado Aquí tenemos El paquete Comprimido TarGC Vamos a ver Ahora como instalarlo Se hace Se hace desde La terminal Abrimos La terminal Y para empezar El archivo Lo tenemos En el escritorio Y recuerda Que por defecto Siempre empieza En tu carpeta Personal Bien Puedes Guardarlo en tu carpeta Personal O simplemente Escribimos aquí Y ya nos colocamos En el En el escritorio Ahora ya estamos Donde tenemos El archivo Que vamos a instalar Para instalarlo Primero Nos identificamos Con administradores Con sudo Y ahora Escribimos Tar El comando XV F Z Es el que tenemos Que usar Y ahora El nombre Del archivo Que espero no confundirme XAMPP Linus Guión 1.6.3 Punto Tar Punto GZ Y ahora Usamos La opción C Y ahora Aquí indicamos Donde Lo queremos guardar Vamos a guardarlo En el directorio Opt Puede ser En cualquier otro Pero recuerda En que directorio Lo guardas Para después Poder seguir La pista Una vez hecho esto Pulsamos Y como ves Se inicia El proceso De instalación Sin más Que es lo que Está llevando a cabo Ahora Directamente Y aquí tenemos Terminada La instalación Recuerda El comando Que hemos escrito También recuerda Que siempre puede Recuperar el último comando Pulsando Control Aquí puedes verlo Aquí abajo Vamos a acercarlo Un poco Puedes ver aquí Ese comando Que es el que Tienes que escribir Lo tienes también En la página Donde se Descarga El champ También puedes ver El comando Veamos ahora Como iniciar Champ Para empezar Hay que hacerlo Como administrador Como root Vamos a hacerlo Recuerda que con Sudo S Ahora ya Antes había puesto La contraseña Ahora ya estamos Identificados como Administradores Para todos los comandos Que vayamos escribiendo Y no hay que poner Sudo cada vez Pues ahora para empezar Simplemente escribimos Op Recuerda que es donde Lo instalamos Dentro de un directorio Lamp Luego veremos Algunos de los directorios Y Lamp Start Esto de Lamp No champ Es el nombre Antes se llamaba así Este paquete Lamp En lugar de champ Que han cambiado Ahora el nombre Pues simplemente Con esto Pulsamos Y como veis Aparece la secuencia De inicialización En la cual Se está Iniciando Nuestro Servidor Que en este momento Ya tenemos Activo Vamos a comprobarlo Escribimos En el navegador HTTP Local Host Y aquí como vemos Nos sale esta primera Página de champ Para que elijamos Idioma Y una vez elegido Idioma Aquí estamos ya Dentro de champ Con todas las opciones Posibles Como vemos Tenemos la pantalla De bienvenida El status Para indicarnos Lo que tenemos Activado Y desactivado Dentro de champ Tema de seguridad Del que hablaremos Un poco Más en detalle Dentro de un momento Documentación Y además Cuenta con una serie De ejemplos Que están muy bien Son auténticas Aplicaciones Que son totalmente Funcionales Aquí como vemos Es un listado De CDs En el cual Podéis ir escribiendo Y lo va añadiendo Son auténticas Aplicaciones Voy a poner algo Y pues vamos a añadir CD Y vemos como nos lo ha añadido Usando una base de datos Por lo tanto Y PHP Por lo tanto Funcionamiento De aplicaciones Son ejemplos Simplemente para ver El funcionamiento Con biorritmos Libro de visitas Aquí tienes algún ejemplo más Incluso aquí vemos Por ejemplo Esta extensión Con mink Que veíamos en el curso De PHP Mi SQL En el cual Puedes escribir aquí Cualquier Cualquier cosa Y al pulsar ok Observa como ahora Es lo que aparece En pantalla Lo que has escrito aquí Esta es una extensión Min Una clase para PHP Que permite Usar Flash Realmente Haces que las aplicaciones En Flash Que tratamos en el curso Si sigues el curso De PHP Mi SQL Lo habrás visto Desde aquí Puedes acceder Al PHP Info Con información Sobre La versión de PHP Que tienes instalado Y todo lo demás Y desde aquí El PHP Mi Admin Para administrar Las bases de datos También de modo Muy sencillo Observa como a todo esto Podemos estar entrando Sin ningún tipo De problema Eso Vamos a hablar A lo de ellos Por el tema de seguridad Que tenemos aquí Seguridad Que es la palabra clave Cuando se trabaja Con estos temas Para empezar A decir Que de momento Hemos instalado XAMPP Para desarrolladores Para poder trabajar En un ambiente De desarrollo No en un ambiente Productivo Con nuestro servidor Sirviendo páginas Y archivos online La configuración Que tenemos en este momento Es una configuración Totalmente abierta Y permite Mientras que estemos Desarrollando Hacer prácticamente Lo que queramos Pero para el desarrollo Es magnífico Pero en un entorno De producción Si lo usamos Tal como está ahora Sería auténticamente Fatal Por la cantidad De huecos Que tenemos Aquí te lo resume Para empezar Estas páginas De XAMPP Que son de administración En sí De momento Están accesibles Para cualquiera A través de la red Mi SQL También es accesible A través de la red El usuario De php Mi admin No tiene contraseña El usuario root De mi SQL No tiene contraseña Y la contraseña Del usuario De ftp Es lamp Por lo tanto En todos los casos Son inseguridades Que no permiten El funcionamiento Ahora que también Nos dice aquí De que modo tan sencillo Podemos solucionar esto Y convertir nuestro Entorno de desarrollo En un servidor online Seguro Para ello Tenemos que escribir Desde la terminal Lo que aquí vemos OPT O donde haya instalado OPT Lamp Lamp Security Vamos a hacerlo Vamos a la terminal Escribimos OPT Lamp Esta es la ruta Y ahora Comando Lamp Security Y ahora nos va preguntando Si le va a poner Password Y lo demás Vamos a poner que sí Ahora escribimos El password que queramos Simplemente recuérdalo después Escribirlo de nuevo Esto como ves Es prácticamente lo mismo Que con ventanas Se hace en otros programas Lo mismo nos va preguntando Si queremos ahora Para mi SQL Y lleva a cabo El proceso En este caso Vete escribiendo Cuando pregunte Ahora te pregunta Si quieres configurar Otro password Para mi SQL PHP y admin Lo haces de nuevo Como el que quieres Escribirlo de nuevo Para que no nos hayamos equivocado Y ahora Password para la raíz De mi SQL También Escribimos Bueno En este caso No sé si no me había equivocado No lo ha hecho bien Y ahora También dice que El password FTP Sigue siendo LAMP Si queremos cambiarlo También podemos cambiarlo Y ponemos otro Como ves Tienes que ir escribiendo Todos los passwords Lógicamente Y con eso Ya tenemos ahora Realmente Un sistema seguro Solo decir Que de momento Tenemos un único usuario Creado Y aunque las contraseñas Cambiaron el nombre De usuario No Es LAMP L-A-M-P-P Por lo tanto Ahora para escribir Cuando nos pregunte Nombre de usuario LAMP Y contraseña La que queramos Después Como ya tienes que saber Por lo menos Si seguiste el curso De PHP Mi SQL Seguro que ya sabes Puedes crearle La cantidad de usuarios Que quieras Y con el nombre Que quieras Desde PHP Mi admin Por ejemplo Hecho esto Si volvemos A localhost En este caso Vamos a quitar esto De aquí Ya vemos Como ahora Ya nos pide Nombre de usuario Y contraseña Que tenemos que escribir Recuerda que De momento El nombre de usuario Es LAMP Y ahora la contraseña La que hayas puesto Y ya entramos Ahora Con seguridad Si vamos ahora Al tema de seguridad Observa Como ahora Aquí ya te indica Que todo lo que antes Fallaba Ahora lo tenemos seguro No fallaba Si no que era inseguro Que vale muy bien Porque con esto Tenemos una serie De limitaciones Que antes no teníamos Pero Para poner online Desde luego No queda otro remedio Y la seguridad Recuerda que es un tema Clave Si quieres hacer algo Realmente serio Vamos con otro tema Una vez instalado Vamos con un tema Sobre PHP Si PHP 4 O PHP 5 Hace poco Me enviaba un email Una persona En la cual me comentaba Eso Que en el curso De PHP Mi SQL Hola PHP 5 Y el curso Sigue valiendo igual En fin Recuerda que son Versiones distintas Aparte del curso De PHP Mi SQL Toda la segunda parte Está hecha ya Basato en PHP 5 Pero de todos modos Yo siempre que sale Este tema Siempre contesto Lo mismo Cuando yo empecé Con temas de informática Ya hace años Pero tampoco hace tantos Pues no sé A finales de los 80 Sería Recuerdo haber empezado El primer Procesador de textos Uno que se llamaba Mi Pro Que no sé si existe ya Bueno pues lo que aprendí Para que el procesador De textos A mi Pro Me valió Siempre Sigue siendo lo mismo La forma en que se formatea Y demás sigue siendo exactamente Lo mismo Con este tema Igual Hay que aprender PHP Y una vez que tienes aprendido PHP Va a seguir evolucionando Siempre Ahora ya está anunciado PHP 6 Significa eso Que de pronto ya no vale Todo lo anterior No tiene sentido ninguno Lo fundamental Sigue siendo lo mismo Y una vez aprendido Pues simplemente Hay que ver Las novedades Lo que se amplía Lo que se modifica Y desde luego Eso va a ser siempre así En un entorno tan cambiante Como es el mundo open source Eso es Eso de creerse Que se llega a un momento En que ya he aprendido Ya no tengo nada más que aprender Es ridículo Lo fue siempre Pero se lo abora Mucho más Así que PHP 4 PHP 5 De momento hay que convivir Con los dos Porque aunque PHP 5 Permite prácticamente usar Todos los programas Que se crean en PHP 4 No son todos Por lo tanto Es muy importante En el servidor Tener tanto PHP 4 Como PHP 5 Y XAMPP Permite eso De modo muy sencillo Nos permite alternar Entre PHP 4 Y PHP 5 Para ello Lo que tenemos que hacer Es escribir El siguiente comando Como administradores En el directorio Donde lo tenemos Opt Lamp Y ahora El archivo Lamp Y PHP 4 Esto para alternar De PHP 5 A PHP 4 Por defecto Empieza trabajando Con PHP 5 Así que podemos Cambiarlo de este modo El sistema es muy sencillo Pero la instalación Tiene un pequeño bug Que lo cierto es que Me ha llevado un tiempo Encontrar la razón Vamos a explicarlo Porque si lo hacemos Ahora tal como está Observa como nos va a dar Un error Indicando que no puede Activar PHP 4.4.6 ¿A qué se debe? Se debe a que En el script Donde lleva a cabo Este cambio Que es en el archivo Lamp Que aquí vemos Indica que se cambia Una versión de PHP La 4.4.6 Que ya no es La que tiene instalado Este paquete De Xampa Ahí es donde está el problema Es otra versión Podemos verlo Dentro de las especificaciones Que aparecen En el archivo Que descargamos Se observa como aquí Indica que nos instala PHP 5.2.3 Y 4.4.7 Por lo tanto El 4.4.6 No lo encuentra Y de ahí viene el error Y lo mismo pasa Cuando queremos volver a 5 Porque Aquí está la 5.2.3 Y el que busca es 5.2.1 Por lo tanto En ese archivo En el archivo De nombre Lamp Tenemos que cambiar Simplemente La versión De 5.2.1 A 5.2.3 Y de 4.4.6 A 4.4.7 Lo hacemos en un momento Se está alargando mucho El video tutorial Pero en fin No queda otro remedio Porque si instalas este paquete Te vas a encontrar Con este bug Y vas a tener que solucionarlo O no podrás alternar Entre PHP 4 Y PHP 5 Vamos a abrir como administradores Con IMAX Por ejemplo Ese archivo Ya tenemos aquí arriba La ruta OPT Lamp Y el nombre Es el mismo nombre Lamp Se nos abrirá en IMAX Aquí lo tenemos Y ahora hay que buscar Este archivo tiene La posibilidad De llevar a cabo Búsquedas Y Tenemos que buscar Podríamos ponerlo De varias maneras Pero bueno El modo Es Activate PHP Pon esto Y aquí ya aparecen Como ves Las dos versiones 4.4.6 Y 5.2.1 Tenemos que cambiarlas Porque estas dos versiones No son las que están Vamos aquí A suprimirlo Y ponemos 4.4.7 Y aquí Donde está 5.2.1 Ponemos 5.2.3 Que es la otra versión Que instala Borrando lo anterior Que quede así Al estar con administradores Ya podemos guardar directamente Y ahora Si ya lo tenemos bien Vamos a salir Y creo que no es necesario Reiniciar el servidor Simplemente cambiando eso Vamos a probar ahora A volver a cambiar A PHP 4 Y a ver si ahora nos lo hace Y exactamente como ves Está llevando a cabo el cambio Ahora a 4.4.7 No a 4.4.6 Ahí es donde estaba el problema Tiene que reiniciar Ahora sí Y apaga PHP 5 Y lo inicia Ahora ya estamos en PHP 4 Podemos verlo de nuevo Si escribimos OPT LAMP LAMP PHP Status Que yo recordar Nos aparecerá Como ves aquí Que estamos utilizando PHP 4.4.7 Así es la forma En la que podemos también saber Usando este comando La versión que estamos usando La versión que estamos usando De PHP Pues ahora lo mismo Si queremos volver a PHP 5 Volvemos a escribir exactamente lo mismo Simplemente poniendo 5 en lugar de 4 LAMP LAMP PHP 5 Y ya vemos como está llevando a cabo el proceso Activando PHP 5 Y ya tenemos de nuevo nuestro servidor con PHP 5 De nuevo podemos comprobarlo En fin Recuerda también en cada momento que puedes usar Control P E ir volviendo Por ejemplo en este caso A esta Y ahora nos indica que estamos en 5.2.3 En un principio Cuando vi ese error Cuando estaba grabando Pensé que podía deberse Que como estábamos antes Apache Por separado Que la desinstalación no fuera completa Pero la verdad es que no es debido a eso La desinstalación fue completa Y la razón es simplemente Que no cambiaron la versión En el archivo LAMP Y por tanto Tenemos que modificarla nosotros En la propia página de Apache Friends Donde hemos descargado XAMP Podemos ver Esa misma página Los parámetros Que podemos utilizar con LAMP Que veíamos ahora Start, stop, restart Por ejemplo Como aquí vemos Para empezar De forma segura SSL Podemos hacerlo Aquí tenemos el comando Nos lo indica aquí Simplemente LAMPP Y cualquiera de estos Hace lo que aquí indica Para por ejemplo Iniciar o apagar solo el Apache Va a apagar MSQL Simplemente aquí tienes esos comandos Y este sería el que decía ahora OPT LAMP LAMP Start SSL Con lo cual empezaremos el servidor Apache Con la seguridad SSL Que es cuando empiezan Las páginas que empiezan con HTTP Como ya sabrás seguro También en esa misma página Podemos ver La localización De los archivos y directorios Más importantes Lo veíamos antes para Apache Lo vemos ahora con XAMP Sobre todo Aquí tienes en OPT LAMP HT DOCS Este es el www Aquí es el directorio activo Donde tienes que guardar Las páginas que quieres que estén online Que estén online Tienes que hacerlo Desde este directorio Pero también tienes aquí Como ves La ruta para el archivo de configuración De Apache El archivo de configuración De MSQL O el archivo de configuración De PHP Tres archivos clave Para llevar a cabo modificaciones El php-ini Cualquiera que trabaje con PHP Sabe la importancia que tiene Pero también el de Apache O MSQL Del mismo modo Aquí ves la ruta Y también el archivo de configuración Del php-miadmin Que también es importante Vamos terminando Vemos aquí en pantalla El comando Si nos estuviera ya ejecutando Para poder utilizar SSL En nuestro Apache Con ese comando Y vamos a ver para terminar Cómo podemos apagar Y cómo podemos desinstalar XAMPP En caso de querer hacerlo Para pararlo Con control-p Ponemos lo de Lo último escrito Simplemente Hasta aquí es lo mismo Y ahora tenemos que escribir El comando stop Y como vemos Ya lleva a cabo La detención De XAMPP En este momento estaba trabajando Con SSL Porque así Lo habíamos puesto Ahí Por último Para terminar Cómo hacer Para desinstalar XAMPP Esto simplemente lo voy a escribir No lo voy a llevar a cabo Pero este es el comando Para la desinstalación Lo hacemos con el comando LRM Remove Que ya vimos En el curso Y con la opción RF Si quieres ver estas cosas Recuerda también Ya tienes que saber Cómo hacerlo Y ahora Le indicamos Lo que tiene que remover En este caso El directorio OPT LAMPP De este modo Ahora pulsando Llevaría a cabo La desinstalación No quiero hacerla Simplemente no tiene nada más Simplemente lleva a cabo El proceso de desinstalación Como fue el de instalar Pero vamos a dejarlo aquí Aquí tienes de nuevo Creo que se debe ver bien El comando Que tienes que escribir RM RF como opción OPT LAMPP Y ya se llevará a cabo La desinstalación Pues sí que ya no digo nada más Porque este video tutorial Realmente ha quedado Muy largo Solo añadir Que el próximo Se ha dedicado A la instalación De un servidor mail Veremos también Todo el proceso Nada más Nos vemos